¡Suscríbete! 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 Yo no seré, el solto que fui por ti, el idiota que estaba allí Viviendo en tu sombra, al que fuiste tu, mi única luz Y yo no me la diré, el sol y su, mi única luz Y yo no me la diré, el sol y su, mi única luz Y yo no me la diré, el sol y su, mi única luz Gracias